Es que son unas declaraciones de verdad tan injuriosas que te pediría, por favor, desde aquí que pidieras perdón porque no se puede hablar de esos términos sobre el PSOE como instigador y de alguna manera... Oye, que grupos terroristas los hay de todos los colores y de todas las tendencias políticas y los hemos tenido también la derecha. Pero no de la misma magnitud. Me dejo la magnitud, un grupo terrorista. La política está para actuar por las vías democráticas y para utilizar las instituciones para llevar los proyectos políticos pero no se realizan a través de las armas. Y desde el PSOE, de verdad, y no tengo por qué decirlo, no se ha instigado y la forma tan violenta con la que te expresas sobre la izquierda que ya lleva una cierta connotación hasta de odio me resulta de verdad muy violento. Yo me alegro, me alegro de verdad y por otra parte también le tomo una palabra a Carlos siento frustración de por qué en un momento en el cual llevamos 10 años, 10 años de paz tenemos que tener también cualquier cosa, si hubiesen pedido perdón hubiese sido tenían que haberlo hecho de rodillas o tirados al suelo, da igual. cualquier cosa es que no nos podemos alegrar de que hemos terminado con ETA la sociedad civil española y sus instituciones han podido con ETA y ETA nos está matando por fin después de tanto sufrimiento las familias, las víctimas son las que tienen realmente ese sufrimiento he visto documentales en los cuales ellos expresan directamente y llegan a decir porque lo declaran así, el perdón tampoco les va a devolver a las personas no olvidan, pero un perdón no les devuelve la vida un reconocimiento claro de que efectivamente como también lo expresó ayer Otegui un error claro